Ya no odio el patrimonio, pero esta vino y no me arrepentí Ya no tengo bicho pa' ti, en el cuello ya la tengo cien mil Pero este boque, pa' el mundo que se escucha en el culo Yo pido perdón, pero pa' mi ella se murió Ella me falló, y vino pero ya se jodió Cante siempre en el coche, baila mujer No va a voltear a mi amor, no va a dejarte que vienes dudas Puede ser que borracho un día, vuelva a querer Ojalá y terminemos, última vez Puede ser que te enamoré, me vuelva a querer ¡Gracias! ¡Gracias!